¡Suscríbete! Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Gracias! Here I am, here I am, how do you do? Sister Finger, Sister Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby Finger, Baby Finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mother finger, mother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Brother finger, brother finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Gracias! 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 DADDY FINGER Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Dedo mami, dedo mami, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Dedo hermano, dedo hermano, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Dedo hermana, dedo hermana, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo papi, dedo papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo mami, dedo mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermano, dedo hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hermana, dedo hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo bebé, dedo bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás?